¿Hay riesgo, secretario, de una cuarta ola devastadora, tan letal como las previas que hemos tenido en México y en Sinaloa? Definitivamente sí. Debo de comentarte, Pablo, que lo que pasa en otros lugares del mundo generalmente llega al continente americano, llega a México, llega a Sinaloa. Y ahorita tenemos rebrotes muy fuertes en la Unión Europea. Aquí en México nosotros hablamos arriba de un 80% de las personas que ya están vacunadas, lo mismo que aquí en Sinaloa. ¿Habrá algún rediseño ahora en la etapa que le toca encabezar en la Secretaría de Salud, en las medidas, o nos vamos con el mismo librito que hemos venido jugando, secretario? Definitivamente habrá un rediseño. Yo he comentado en diferentes ocasiones que no he estado de acuerdo en que nosotros en Sinaloa paguemos el pato teniendo un mayor índice de letalidad. Yo he comentado siempre y lo sigo sosteniendo como secretario de Salud que no es justo que de cada 100 que se contagian por COVID-19 en México haya un índice de letalidad de un poco más de 7, mientras que aquí en Sinaloa está entre 11 y 12. ¿Cómo vamos a combatir esto? Precisamente haciendo mucho más pruebas y es parte de lo que estamos trabajando en este momento.